Hace dos meses empezó a laborar en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Seleón, un médico especialista en retira, que se encuentra brindando atención a los pacientes en lista de espera. Precisamente su incorporación es parte de un proyecto que actualmente trabaja la Dirección Regional de Servicios Médicos de la Caga Costarricense de Seguro Social en la zona sur, con el fin de disminuir la lista de espera. De acuerdo con Luis Carlos Vega, Director Regional de Servicios Médicos, hay unas 900 personas en lista de espera, esperando operaciones en sus ojos. Es atender a los pacientes que tienen, igual, varios tiempos, varios meses, estar pendiente de una cirugía. Hay pacientes que tienen algunas condiciones. Son pacientes, primero, casi todos son adultos mayores. Obviamente que al no ver adecuadamente por el proceso de catarata, algunos pacientes tienen un ojo, otros tienen ambos ojos con un proceso de catarata, obviamente se declaran ciegos legales. Eso nos va a traer algunas repercusiones para los pacientes. ¿Por qué? Porque van a ser más propensos a caídas. Entonces, obviamente, tenemos que abordar de manera integral el proceso de la lista de espera, sobre todo en estos pacientes. Como parte del proceso, actualmente se están atendiendo seis pacientes por semana, lo que permite la disminución de esa lista, mientras se espera la aprobación del plan piloto para la operación de cataratas. Sí es importante recordarle y hacer un llamado a la población de que el Escalante Pradía recibió un médico especialista que se había ido a capacitar y es especialista en retina. Viene a resolver considerablemente el proceso también de cataratas. Ha habido una movilización en la lista de espera. Probablemente el proyecto se vaya a realizar, pero no con un volumen tan grande que originalmente tenía que era superior a los 900 pacientes pendientes de lista de espera en cataratas. Entonces, este nuevo especialista está resolviendo ya en este momento cirugía de catarata para no atrasar más los procesos de la lista de espera en el hospital. Uno de los problemas que existen es que faltan quirófanos en el hospital para tantas especialidades. Ese proyecto nace a raíz de una estrategia que utilizó la institución a través de la capacitación de diferentes unidades gestoras de lista de espera. Del hospital Escalante Pradía se capacitaron cinco funcionarios que trabajan en lo que es la gestión de lista de espera y dos de ellos son jefes de servicio, el de medicina interna, el doctor Adolfo Rojas, y el doctor Mario Boschini, jefe de cirugía del hospital. Y los otros funcionarios son un ingeniero que lleva lista de espera y un informático más el jefe de registro médicos. La idea es que el hospital, el funcionario, los funcionarios del hospital se capacitaran en ese programa que dio el INCAE. De hecho yo formé parte igual que ellos y eso nace a raíz de este proyecto que se presentó como modelo de gestión. Cabe indicar que este proyecto de operación de catarata se hará con la Clínica Nacional de Oftomología. Para el mismo, en el caso del hospital de Pérez de León, siete profesionales participaron en un curso que se brindó por medio del INCAE. Y el proceso más o menos están atendiendo cinco o seis pacientes por semana. Eso es algo que está facilitando lo que es la resolución de la lista de espera. Es importante que la población sepa que el hospital solamente tiene cuatro salas de operaciones y que tenemos que programar nueve especialidades quirúrgicas. Y dentro de esas nueve especialidades quirúrgicas aproximadamente son 30 médicos cirujanos. Entonces eso hace que la demanda de los consultorios, la oferta que tengamos en este momento, haya un desequilibrio y eso es lo que limita la situación. El proyecto duraría unos cinco meses, pues tras las operaciones los pacientes tienen que ir a consulta unos tres meses. En este proyecto la institución invertirá alrededor de 300 millones de colones.